¡Aleluya! ¡A su nombre! ¡Entremos a la agrupación Unción de lo Alto! Procedentes de Aldea Nubo San Antonio, Malacatán, en la administración de los coros por el cantante Neftalí Pérez. ¡Aleluya! ¡Estamos en victoria! 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 Procedentes de Aldea Nubo San Antonio, Malacatán y desde Tijuana, Baja California, se presenta la solista Cintia Méndez. ¡De arriba viene lo bueno, lo bueno! ¡De arriba viene lo bueno de Dios! Y en la disertación de la poderosa Palabra de Dios, primera noche por el pastor Misraín Méndez. De Tijuana, México y en la segunda noche, desde la República del Salvador, el evangelista Oscar Gómez. Si estás con vida no es casualidad, si estás con vida no es suerte la que te ha caído en la misericordia del Dios Altísimo, en la misericordia de Dios. Lugar del evento, a un costado de Antigua Ceiba de Cacerío, La Libertad, Malacatán, San Marcos, hora de inicio, 5.30 de la tarde. La bienvenida por el pastor local Juan Antonio Salguero. Evento organizado por la obrera Rosa Morales de Rodas e Iglesia Fuego Pentecostés, Sanidad y Liberación. Están todos cordialmente invitados. No falten. ¡Los esperamos! ¡Los esperamos! ¡Los esperamos! ¡Los esperamos! ¡Los esperamos!